El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que el país optó por más democracia y no por menos, al iniciar la redacción de una nueva constitución y que la presentación de la propuesta final quedara en los anales de la patria. En una histórica ceremonia, Boric recibió un ejemplar del texto que declara a Chile un Estado social de derecho y consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias. Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medio ambiente y engrosar los derechos de los pueblos indígenas son algunos de los temas principales de la propuesta. Chile inició el proceso constituyente como la vía política para desarticular la ola de masivas protestas contra la desigualdad que comenzó en 2019, la más grave desde el fin de la dictadura militar, con una treintena de fallecidos y miles de heridos. Los chilenos tendrán dos meses desde hoy para estudiar el texto, que fue redactado durante un año por un órgano con escaños reservados para indígenas y paridad de género y decidir el 4 de septiembre si están satisfechos con él o si prefieren mantener la actual constitución heredada del régimen y de corte neoliberal. Boric, que cuando era diputado en 2019 apoyó desde el inicio el proceso constituyente, pidió a la ciudadanía debatir intensamente sobre los alcances del texto, más no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastróficas ajenas a la realidad.